Buenas tardes. 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 Vicente, bienvenida. Buenas tardes. 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 necesariamente tienen que remitirse a los clásicos. En el caso de todo el pensamiento de los animales, o de si tienen o no pensamiento, qué diferencia un animal de humano o humano de algo inanimado, hay que remitirse cuando uno habla de los modernos también a los clásicos. Así que voy a hacer un pequeño recorrido por el mundo clásico, quizá me ocupe más de lo que sería recomendable en Proce, pero voy a hacer ese pequeño recorrido y terminaremos con Descartes, porque si no, no me da bien poder exponer esto en la hora o la y media escasa que quiero que me van a conceder. Entonces, no sé si tengo tanto tiempo, pero la cuestión es que voy a empezar. Lo primero de todo, como digo, es que es imposible realizar una sinopsis o, digamos, una frase sinóptica de hablar de todo lo que han dicho sobre los animales en el mundo antiguo y moderno. Ni siquiera en el cuerpo ya sería demasiado, porque hay muchísimo escrito. En realidad puede parecer un tema menor, pero no lo es. Y el interés por los animales o por la inteligencia animal o por la vida es un interés que viene antiguo, que trata de muchísimo tiempo y no es un interés actual simplemente. Aunque en la actualidad, pues, de alguna forma, estamos recuperando un enfoque cercano al clásico y dejando de lado el enfoque, quizá en parte, cartesiano. Pero mi intención es, de alguna forma, hablar de esos discursos de los animales, tanto en el mundo antiguo como en el moderno y ya abierto de entrada, que el interés por los animales, por desgracia o inevitablemente, no lo sé, tiene que ver con el interés por el ser humano. Los discursos sobre los animales tienen, en la antigüedad y en la modalidad, un carácter antropológico. Esto es, cuando buscamos definir qué es un animal, qué es un ser vivo, qué es la vida, o cuando lo busca definir Aristóteles o los estoicos o los escépticos, en contraposición a los estoicos, tratando de cuestionar sus definiciones, o cuando Descartes trata de definir qué es un animal, está haciéndolo para mejor esclarecer qué es un ser humano. Entonces, digamos que, de alguna manera, las preguntas sobre si los animales son inteligentes o no, si tienen pensamientos, si no lo tienen, si tienen hoy día conciencia o no la tienen, aunque es un término contemporáneo, pero si tienen, por decirlo, si sensibilidad o no, si tienen sensaciones o no las tienen, si sufren o no, es una pregunta que en el fondo también va a remitirnos a cuál es la diferencia entre ellos y nosotros y qué es lo que caracteriza a los seres humanos. La pregunta, digamos, cambiana de qué es el hombre estaría en el trasfondo de esos discursos, lo cual no es, pues, ningún animal, sino que digo que es lo que caracteriza todo discurso sobre los animales, tanto en la antigüedad como en el mundo moderno. Entonces, eso es un poco, hay que tenerlo en cuenta, porque en realidad, quizá eso ya ha cambiado hoy en día, no sea nada así, pero los discursos geológicos en la antigüedad y en la modernidad en realidad están preguntándose por la condición humana. Entonces, en el fondo, eso hay gente que hay que tenerlo presente para no, digamos así, equivocar el enfoque, ¿cierto? Entonces, yo juego como la referencia. Hay que empezar por Aristóteles, aquí tenemos una imagen peculiar de Aristóteles y su amante. Entonces, hay que empezar por Aristóteles, pues, porque, aunque no fue el primero en dedicarse a la vida animal, sí tuvo un papel preponderante en la zoología posterior. De alguna forma, las preguntas por la vida, por los seres animados, y la relación entre los hombres y los animales, son preguntas que tienen como modelo, bien sea para seguirlo, bien sea para presionarlo a Aristóteles. Y las preguntas en la investigación sobre los animales, la generación de los animales, todos los textos que son muchos, aunque en parte nos han llegado de manera experimentaria, los textos en que Aristóteles, y, pues, supuestamente, imagino, sus discípulos hicieron estudios sobre la generación, reproducción, alimentación, vida, de los diversos animales, son estudios que, de alguna forma, dieron el molde sobre el que se iba a construir todos los estudios posteriores acerca de los animales. Entonces, ese sería un primer punto. Y aquí hay algo que serviría como clave de lectura, creo yo, de Aristóteles. Si me escuchan bien, tengo un miedo de ver, ¿sí? Y vuelvo muy rápido, porque, como soy español, yo sé que los españoles tendemos a hablar rápido, si te damos cuenta. No hay problema, me siguen viendo, no estoy quieto demasiado rápido. Si voy demasiado rápido, me lo advierten y trato de pausar mi discurso. Sí, yo sé que a veces me acelero, sobre todo, al menos, estoy un poco inquieto, un poco nervioso, más que lo he dicho. Bueno, me voy a estar dando los tiempos y son menos lo que yo pensaba, pero me voy a intentar ser más sinónimo todavía. Digamos que, de alguna manera, por decirlo así, la intuición central de Aristóteles, a mi juicio, es que el mundo animal y el mundo de la vida está abierto al conocimiento humano. Esa es una idea que no es mía, obviamente, pero digamos que es una idea que me parece bastante atractiva y creo que es bastante adecuada. En el fondo del cambio está la estabilidad, en el fondo de la singularidad está la universalidad, en el fondo de la contingencia está la necesidad, en el fondo de la irrazionalidad está lo inteligible o la inteligibilidad. De alguna manera, por resumirlo de alguna forma, por debajo de los fenómenos hay una naturaleza. Y esa es una idea, digamos, aristotélica, esencial, creo yo, para entender la concepción de la vida en Aristóteles. Y otra más, vinculada a esta, por ende, es que los fenómenos, lo visible y la esencia, lo invisible, están contiguos, están relacionados. Entonces, de alguna manera, se puede decir que el alma o el naturaleza de los animales se manifiesta en su conducta. Es posible, estudiando la conducta de los animales, entender algo acerca de su naturaleza. Ese sería un poco el punto. Se puede decir que hay una dimensión, como dice Montiel, fundamentalmente semántica en el quimorfismo aristotélico. En ese sentido, esto culmina en una defensa de la inmortalidad y la autonomía del alma, pero eso nos interesa menos ahora, o volveremos sobre ello en un momento, porque Aristóteles es un tanto antiguo en cuanto a, si el ser humano es diferente de los animales en cuanto a la autonomía de su intelecto y, por ende, su inmortalidad o no. Pero eso, digamos, que tuvo una influencia enorme. Esta concepción o esta idea que se puede estudiar a partir de las conductas o de los fenómenos, la naturaleza o la esencia, es algo que creo que ha tenido una influencia particularmente importante en el pensamiento posterior y llega hasta el renacimiento y más allá. Entonces, sería un poco la idea introductoria. De esta confianza en la inteligibilidad de los fenómenos se deriva a una afirmación de la antropomórfica y es que el ser humano sería la clave para destacar los fenómenos que manifiestan los animales y que repitirlos a una naturaleza. Esto es, el ser humano sería la clave para entender cuál es la naturaleza animal. Pero hay un problema y es que en la época de Aristóteles las partes internas las partes internas de los animales y las capacidades reproductivas de los animales eran menos conocidas que las de los animales. En ese sentido, el ser humano era la referencia pero era una referencia accidentalmente no disponible. Aquí tenemos un texto, un par de textos de la investigación sobre los animales que me sirven para ello. Tengo que ir a referencia y las voy a leer simplemente. Pero en primer lugar es preciso considerar las partes del hombre. Pues así como para valorar una moneda la comparamos con aquello que nos es más familiar, así también tenemos proceder con las otras investigaciones. Pues el hombre es de todos los animales aquel que necesariamente conocemos mejor. Pero un poco después dice lo contrario sucede con las partes internas. En efecto, las de los hombres son las más ignoradas. De suerte que hay que estudiarlas por referencia de las partes de los otros animales cuya naturaleza es semejante a la de los humanos. Entonces, como vemos, hay una afirmación antropomórfica, el ser humano es la clave para entender a los animales a los animales humanos, claro, pero al mismo tiempo el ser humano es menos conocido en sus partes internas y en sus capacidades reproductivas, en sus órganos de reproducción y demás, que los otros animales. Y entonces, hay un paso de lo antropomórfico a lo antropocéntrico, se puede decir. El ser humano es una referencia pero no tan disponible y por lo tanto hay que empezar a investigar de los seres más imperfectos en la evolución aristotérica a los más perfectos. Y eso, pues nos sirve para señalar semejanzas y diferencias. Aristóteles es conocido por dedicarse a hablar o a recopilar en su investigación sobre los animales diversas historias fantásticas sobre estos en los cuales habla de las capacidades de los animales, su dimensión ética, psicológica, pero todo esto es por analogía. Lo único que está haciendo Aristóteles es tratar de investigar que ese ser humano a partir de, que es lo más perfecto, a partir de lo más imperfecto que serían los restantes animales. Es un poco por donde va el estudio. No lo voy a leer ahora porque tenemos tantas referencias pero tampoco son tan interesantes sobre animales pescadores u otras, pero digamos lo de. La cuestión es que en principio los estudios teológicos de Aristóteles muestran a un ser humano bien peculiar. Por una parte parece que está por encima o más allá, por decirlo así, de los otros animales, es distinto de ellos, hablaremos por qué, en el plano no ético es distinto, y a la vez en lo biológico que está en el culme. Por lo tanto, como puse al final de esta diapositiva, extra biológico y ultra biológico. ¿Por qué? Porque está por fuera de la naturaleza un animal, de los demás animales, ahora veremos por qué, y al mismo tiempo el, digamos, el piráculo de los seres animales, de los demás animales. Por lo tanto, hay algo así como una suerte de ambigüedad o de metuplicidad en la concepción aristotélica de los seres humanos y de los animales que hay que esclarecer. Varemos a eso. Bien, en cuanto a por qué el ser humano está por fuera, digamos, o es distinto de los demás animales para Aristóteles, yo creo que todos conocen ese pasaje de la política en el que Aristóteles remite a la capacidad del ser humano de hablar. Claro, no se trata solo de tener, por decirlo así, un lenguaje articulado o una doble articulación. Otros animales también tienen voz y también articulan, por decirlo así, hacen emisiones articuladas. Incluso hay animales que como el ser humano o como los seres humanos remiten a, digamos así, utilizan la voz para cuestiones biológicas como expresar placer y dolor. Pero, como bien explica Aristóteles en la política, lo que es fundamentalmente humano es, por decirlo así, que los seres humanos hablan, por ejemplo, de lo justo y de lo injusto, de, por decirlo así, de lo que tiene que ver con el logos o la razón. En ese sentido, aunque el soporte del lenguaje humano es biológico y lo compartimos con los restantes animales, para Aristóteles, el ser humano está por fuera de la esfera de la animalidad porque lo que soporta es divino. El logos, la razón, es algo que ya no sería, digámoslo así, propiamente animal. En eso nos diferenciaríamos, no voy a leer el fragmento porque es muy conocido, en eso nos diferenciaríamos del resto de los animales. Entonces, no el logos reside el punto de diferencia en la capacidad de significar siquiera, sino en aquello que se significa durante la venta. En el caso del ser humano, lo tiene que ver con la razón, aquello que es divino. Sin embargo, a la vez, por decirlo así, la inteligencia misma para Aristóteles no está desligada del orden de lo biológico y como ustedes conocerán quizá por el texto famoso de la Metafísica en la introducción al principio en el libro, eso sí lo voy a leer, Aristóteles es muy claro cuando dice ¿los quines qué? Pues bien, los animales tienen por la naturaleza sensación y a partir de ésta alguno de ellos no se genera la memoria mientras que un otro sí que se genera y por eso estos últimos son más inteligentes y más capaces de aprender de los que no pueden recordar. Y sigue, por su parte la experiencia se genera en los hombres a partir de la memoria y también en los animales como las abejas. En efecto, una multitud de recuerdos del mismo asunto acaban por constituir la fuerza de una única experiencia y así sigue y después de la experiencia sigue la fría y la fría y la fría. La cuestión es que de alguna manera hay una continuidad una progresión continua de, por decirlo de alguna manera de unas facultades a otras desde la experiencia desde la sensación hasta la razón hasta el arte y la ciencia o el razonamiento y eso indica que las facultades intelectuales o que el intelecto no está separado de lo biológico en la confección aristotélica. Los animales comparten muchas de las facultades intelectuales que nosotros tenemos lo que pasa es que en la concepción aristotélica nosotros tenemos un último punto del que ellos carecen en el razonamiento pero por lo demás somos semejantes en todo. En ese sentido se puede decir que hay una cierta ambigüedad en el tratamiento aristotélico de la relación entre lo no ético y lo biológico no parece que lo no ético sea irreductible a lo biológico sino que de alguna manera están relacionados estrechamente. Ahí está quizá el carácter ambiguo del tratamiento de la incuantabilidad del alma en el caso de Aristóteles por si bien Aristóteles entiende que la naturaleza del intelecto es inmaterial en el caso de Aristóteles a diferencia de lo que sucede en Platón la actividad del intelecto no es plenamente independiente de la materia. En ese sentido hay un doble estatuto de la inteligencia humana a la vez divina y animal como inscrita en la animalidad que nos lleva a concluir que trascendencia e inmanencia que son pensadas como puestas en la modernidad por eso me sirve a Aristóteles como modelo son pensadas como continuas en el caso de Aristóteles. En Aristóteles la actividad intelectual es solidaria del cuerpo y por lo tanto trascendencia o lo intelectual divino e inmanencia o lo corporal animal están estrechamente relacionados como no lo van a estar en la modernidad y ahí está la gran diferencia. Bueno sigamos un poquito más para entender esta connivencia esta relación hay que pensar lo siguiente y es que hay que entender al modo en que Aristóteles definía la vida esto lo hace en el libro octavo de su investigación sobre los animales en la que habla de una escala jerárquica que continúa de los seres vivientes como digo para eso hay que entender el modo que Aristóteles define la vida y él entiende la vida de alguna manera semejante como entiende los otros géneros en los que habla de una jerarquía o de un orden jerárquico de una convergencia hacia el término superior por ejemplo en el caso de la usida para el ser o en el caso de la humanidad también esto lo mismo sucede en el caso de la vida la escala de los seres vivientes que plantea Aristóteles hay que decir que no es una escala basada en investigación empírica sino que trata de hacer una distancia de establecer una distancia con el modelo platónico mientras que Platón entendía que hubo una relación de participación quizás con las cosas con las ideas en el caso Aristotélico lo que se plantea es una relación real de cuasi-identidad la diferencia casi imperceptible lo podemos ver acá dice en los seres se encuentran diferencias mínimas que colocan a tal o cual animal por delante del otro y cada vez aparecen más dotados de vida y movimiento entonces se puede decir que y también lo dice en el caso del alma o de las almas que hay una relación jerárquica de convergencia entre el término superior igualmente pues hay tres almas o tres partes del alma según como se lea en la lectura moderna o en la lectura clásica el alma apetitiva la auditiva y el alma racional y esas tres convergen hacia una única que sería la superior la racional que solo tienen los seres humanos adicionalmente en el caso de Aristóteles en el término inferior se confunde con lo inerte pero lo interesante es que lo inerte no es propiamente inerte dado que la vida ya está presente en lo supuestamente inanimado en Aristóteles de ahí el fenómeno de la generación espontánea que defendía Aristóteles u otros ¿cierto? y que la vida implica en todos los casos o en todos esos casos calor y humedad lo interesante de todo esto es que el principio activo de la vida el calor que está presente hasta el más ínfimo de los digamos de los elementos de la cadena de los seres vivientes que al final casi casi toca con lo inerte es también aquello que caracteriza a lo superior es decir a lo que es divino al elemento divino del universo eléctrico y eso lo dice claramente Aristóteles cuando indica lo siguiente en el esperma de todos los seres está presente lo que hace fecundos a los espermas lo que se llama calor pero esto no es juego de una sustancia similar sino el aire innato encerrado en el esperma y en lo espumoso y la naturaleza inerente ya sea él que es análoga al elemento de los astros por lo tanto claramente Aristóteles nos está diciendo de nuevo que lo inmanente y lo trascendente están conectados que en lo casi inerte en lo más mínimo de la vida en lo más digamos imperfecto está presente el calor como lo que está en lo más alto de la vida y aquello que constituye los astros en el elemento divino de alguna manera se puede decir que para Aristóteles la vida no es un fenómeno aparte sino que lo no ético se encarga de lo biológico por eso el ser viviente más perfecto o superior es también el más inteligente el antropocentrismo aristotérico pues parte de una suerte del tobocentrismo podemos decir el mundo de los vivientes es tan digno de estudio como el de los seres eternos porque también está habitado por el doos bueno eso sería lo que tiene que ver con Aristóteles voy a hacer un pequeño gran salto me perdonan pero si no no podría terminar nunca y voy a pasar a una disputa hay muchas más cosas que decir relativas al discurso geológico pero me llevaría mucho tiempo y para llegar a la modalidad necesito hacer un pequeño salto y ese salto nos va a llevar directamente al helenismo al pensamiento helenístico y en concreto a un pensamiento o una disputa muy importante en el mundo helenístico que era la disputa relativa a la inteligencia de los animales si los animales tenían una inteligencia y cuáles eran los deberes de los seres humanos respecto a estos de acuerdo con si tenían una inteligencia ese debate afectó o estuvo muy relacionado con el pensamiento estoico con los epicúrios y con los escépticos pero yo me voy a centrar en la división de distinción de discusión estoicos-escépticos y me interesa sobre todo en relación con lo que va a heredar Descartes de ese debate porque ese debate lo va a heredar la modernidad y lo va a heredar Descartes este debate está vinculado ya a la separación que de alguna forma entre trascendencia e inmanencia se va a ir dando si en Aristóteles trascendencia e inmanencia vida e inteligencia están unidas en el caso de los estoicos y de los escépticos eso empieza a separarse y en el caso cartesiano claramente hay una escisión radical bueno pues para hacerlo breve y menos de tiempo la cuestión es que la diferencia hombre-animal en el caso de los estoicos está muy ligada a su concepción de lo que sería por ejemplo así la una teoría general de la causalidad que somete a la acción de un neuma de la humanidad todo lo que digamos es materia la materia inerte está penetrada por una suerte de neuma aquí pueden distinguirse como varias varios niveles de articulación entre la necesidad providencial la razón que rige el mundo y la espontaneidad del individuo por decirlo así el ser viviente que tiene un neuma psíquico es a su vez un fragmento del cosmos material por lo tanto es un fragmento del neuma que todo origen del universo así podemos decir que el ser humano o el ser animal el organismo individual en definitiva se rige por su alma individual pero a la vez está sometido a la originalidad universal ¿cierto? en ese sentido los animales pueden formar representaciones del mundo externo y cuentan con un principio de espontaneidad que les permite actuar en función de lo que es bueno para ellos eso es lo que denomina Seneca por ejemplo una tendencia una inclinación veamoslo en una carta una de las artístolas a Lucidio lo voy a leer un segundito entre tanto permiten examinar estas cuestiones que parecen un poco más alejadas del orden moral queríamos saber si en todos los animales existe la conciencia de la propia constitución ahora bien que la poseen la evidencia sobre todo el hecho de que se mueven y que mueven sus miembros de modo apropiado y expédito no de otra suerte que se estudiaran adiestrados para ello no hay ninguno que carezca de flexibilidad en uso de sus órganos el artista maneja con destreza los útiles de su arte el timonel el timonel dirija el invento el gobernario el pintor escoge muy rápidamente los numerosos y variados colores que ha expuesto ante sí para plasmar la semejanza del objeto y con mirada y manos áciles va y viene de la paleta al cuadro asimismo el animal es flexible en todo el ejercicio de su actividad sin embargo la cuestión es que aunque los animales reaccionan por decirlo así espontáneamente y tienen o siguen tendencias que le dirigen a lo bueno para ellos a evitar el mal a buscar el bien a evitar el dolor a buscar el placer su conducta es puramente reactiva de acuerdo con Seneca y de acuerdo con el estritismo en general la indignación que tienen los animales es una constricción innata es el medio donde se sirve la providencia universal para velar por su conservación que aquí lo sigue diciendo Seneca no obstante si lo tienes te diré que como todo animal se ve impulsado naturalmente a distender las cosas perjudiciales se da cuenta de que está hecho de carne por lo mismo que se da cuenta de aquello que puede desgarrar quemar o destruir su carne de cuáles son los animales dispuestos para dañarlo de esta forma una imagen hostil de dañino estos forman una imagen hostil de dañino estas reacciones están relacionadas entre sí al mismo tiempo que Usain procura su conservación busca lo que le será útil y teme lo que le será nocivo es natural el impulso hacia lo útil como es natural la versión a lo nocivo sin ninguna deliberación que lo diga la cuestión es que los animales no deliberan sino que reaccionan en la concepción que esto y que siguen el lobo subversal solo el ser humano de acuerdo con el estoitismo escaparía a esta programación del destino gracias a que posee el lobo también esto es igual que el animal tiene representaciones perspectivas internas que se producen espontáneamente pero intercaladas en ellas está la potencia de adherirse o rechazar las representaciones es decir ustedes como yo pueden ver que se acerca a un animal peligroso puede ser una serpiente vamos a poner que es un animal que prototípicamente la gente entiende que es como tanto peligroso puede ser peligroso no puede mover o si tienen fobia de un animal o si piensen las arañas por ejemplo no tengo fobia pero por lo largo de ustedes sí me pueden entender o que pueden explicar por dicho digamos que un animal vea un depredador un ratón vea una serpiente el ratón reaccionará de manera instintiva por la constricción innata evitando a la serpiente usted también reaccionará así pero podría no hacerlo podría poner la mano y dejar que le mordiera a la serpiente si por ejemplo tiene ideaciones suicidas que se yo o desea saber que es que le morda a la serpiente por ejemplo puede pasar ¿cierto? entonces digamos así el ser humano tiene la posibilidad de adherirse o no a la representación que se representa en ese sentido de acuerdo con el estricismo ellos digamos así tienen esa capacidad de sentimiento con ello se junta a la autonomía de la voluntad y la razón de los seres humanos aunque este problema que es finoso y no lo voy a meter en él si con la cuestión de la libertad en el estricismo sería muy complejo la cuestión es que la esencia del hombre de acuerdo con la caracterización estoica digamos promedio consiste en su capacidad de adherirse libremente o no a la razón universal en ese sentido tanto el animal humano como el no humano son gobernados por la razón providencial pero en sentidos distintos uno por la intimidación hace lo que conviene a su naturaleza singular y realiza ciegamente el orden universal el otro obedece voluntariamente a la razón y por ello está dirigido de manera más perfecta esa sería un poco la caracterización habitual al respecto la doctrina estoica de la providencia está ligada a otra cuestión está ligada a la diferencia natural entre hombre y animal el animal es un medio al servicio de la providencia de acuerdo con esta caracterización mientras que el hombre aunque está a su servicio es también el mayor beneficiario de esa razón universal dado que sus fines no son distintos de los de la razón universal al ser un fragmento de esta en ese sentido el animal en la digamos concepción estoica al menos en la teología estoica tal y como la expone Cicerón sobre la naturaleza de los dioses el animal estaría dado que nada es superior a la razón y todo está hecho en pistas a la razón universal como los hombres y los dioses emplean la razón universal todo estaría hecho para ellos y en concreto los animales estarían incluidos ahí veámoslo por ejemplo en el fragmento que pito acá de sobre la naturaleza de los dioses y es que no podrían llegar a numerarse los beneficios que se obtienen de los ríos la gran cantidad de oleajes malítimos dotados de un flujo y su reflujo la gran cantidad de montes que se hayan revestido es bueno además de la alternancia el día y la noche así se concluye por lo que mediante todo tipo de razonamiento que todo en este mundo se administra admirablemente mediante la mente del consejo de la dignidad al objeto de que todo se salve y perviva pero por si alguien se pregunta el beneficio de quien se produjo la realización de cosas tan grandiosas en beneficio de los árboles y de las hierbas que pese a carecer de sensación reciben su sustento de la naturaleza mas esto es desde luego absurdo en el de las bestias no es más probable en absoluto que los dioses hayan farquilado el beneficio de las bestias mudas y que nada entienden por tanto el día uno en beneficio de quien de quien es seguido el mundo está claro que en beneficio de aquellos seres vivos que se sirven de la razón y estos son los dioses y los hombres esta concepción que pues es bastante pues digamos terrible porque convierte el animal en un buen instrumento esta concepción tiene una consecuencia jurídica directa y es que los seres humanos tienen derecho a utilizar los animales para su conservación y comodidad sin ningún tipo de límite no hay por decirlo así filantropía para los animales la filantropía estoica está basada en la comunidad de la razón pero los animales carecen de ella por lo tanto no hay digamos una relación de afinidad de oteiosis entre animales no humanos y animales humanos y el animal sería algo así como el auténtico extranjero a los estoicos la filantropía que extiende la fila al mundo entero no abarca a los animales en la concepción estoica se puede hacer cualquier cosa con los animales heridos matarlos excrementar con ellos etcétera diríamos hoy en día porque en realidad ellos no tienen ninguna ley o derecho dado que carecen de razón por decirlo así la filantropía estoica es una filantropía que solo se basa en la comunidad de la razón aquí pues dejo de lado pero hay cintas de Marco Aurelio en fin hay muchas que se pueden buscar añadamos algo más para cerrar este punto y pasar al siguiente además de la diferencia teórica y jurídica entre hombres y animales los estoicos entienden que hay una diferencia práctica que después de escarte se le dará que nos permite distinguir a los animales no humanos de los seres humanos ¿cuál es esta? pues la razón claro pero esta se manifiesta para los estoicos de dos maneras como razón interior o como razón proferida por lo tanto podemos saber o podemos distinguirnos de los animales porque los animales carecen de nuestro lenguaje y de nuestras acciones de nuestra capacidad de actuar y también porque no tienen capacidad de liberar antes de actuar carecen de esas dos llegamos características o de esos dos elementos que he denominado razón proferida y razón interna o interior muy bien dejándose de lado o podríamos estar diciendo que es claro que los animales manifestan ar en sus acciones y esta es una de las preocupaciones que también caracterizará a Descartes uno ve que muchos animales actúan de maneras muy precisas y que son muy hábiles sin embargo los estoicos explican esto aludiendo no a la razonabilidad en que los animales tengan razón sino que actúan de acuerdo con la razón universal por lo tanto los animales son racionales porque están constringidos por el lobo ordenador del cosmos pero no son razonables porque carecen de capacidad de deliberación eso es lo que lo que es si pasamos a los escépticos y con esto ya irá la cantidad de los ordenadores si pasamos a los escépticos para buscar el otro digamos el otro punto muy rápidamente puedo decir que los escépticos trataron de cuestionar tanto la teoría del conocimiento estoica como su concepción de la verdad y eso les llevó digamos así a defender la posibilidad de que los animales fueran inteligentes o que tuvieran tanto razón interior como razón proferida los argumentos son un poco largos no voy a traer a ellos simplemente digamos así que los argumentos escépticos mostraban que era muy muy difícil realmente establecer esa distinción que se hacía entre razón humana o que los seres humanos tuvieran capacidad de liberación y los animales no ponen ejemplos de perros que liberan de lenguajes que pueden encontrarse en diversos animales y de alguna manera cuestionan la seguridad histórica en la capacidad digamos así de distinguir entre animales no humanos y animales humanos por centrarme en algo que me parece atractivo y con eso encierro digamos este recorrido por la antigüedad las críticas ya no escépticas sino pues de otros autores como Porfirio o Orígenes bueno sí el Montracelso hay diversas referencias muy interesantes a las críticas que los que algunos digamos rivales del escritismo hicieron a su noción de la providencia y las críticas van por este camino en lugar de pensar que el mundo entero y el mundo animal en particular está digamos así supeditado al hombre como un monarco universal podemos ver más bien la naturaleza o el cosmos como caracterizado por una solidaridad profunda entre los seres y en ese sentido la multiplicidad de lazos que nos hacen conocer más animales impedirían hablar de una organización de todo el conjunto en beneficio de una sobreser por lo tanto desde esta perspectiva digamos así crítica como el escritismo la filantropía es infinidad hay que extender la filantropía a los seres no racionales o a los seres que no manifiestan la razón de manera evidente y tratar de ser altruista como no lo era el escritismo dado que el escritismo aceptaba o entendía la filantropía como un amor al otro que no era distinto de mí sino que era idéntico en tanto que sea racional muy bien entonces ese sería un poco lo que quería decirles sobre el mundo antiguo pasando ya al digamos al núcleo de mi de mi exposición en el que voy a detener un punto para cerrarlo esta discusión tuvo su digamos su eco en el mundo moderno y llega hasta Descartes de manera muy clara porque es un autor que de alguna manera uno puede encontrar muchas de las cosas que he dicho sobre el escritismo reflejadas en sus textos y las distinciones que hace digamoslo así en clave de ruptura del escritismo con el aristotelismo entonces se puede decir que hay carencia muy directa y bueno es muy conocido Descartes de hecho Carter cuando sugerí el tema de la conferencia inmediatamente pues no inmediatamente pero cuando se presentó la imagen me parece absolutamente adecuada el pato que es un pato no es un pato un conejo pero el pato que aparece el pato mecánico que aparece ahí de alguna forma plasma icónicamente lo que sería la tesis que usualmente se le atribuye a Descartes aunque Descartes jamás dijera que los animales eran máquinas pero eso lo dice por ejemplo Kampuche de Descartes no ha dicho esto y aquello bueno Descartes jamás dijo los animales son máquinas sin embargo todo el mundo le atribuye a esa tesis con absoluta con absoluta confianza y bueno hay cartesianos tempranos como Valebranche que resumen esa tesis de manera muy clara Valebranche dice en uno de sus textos en las obras completas que vamos a encontrar en el volumen 2 dice en la 3-4 los animales comen sin placer lloran sin dolor crecen sin saber nada desean nada teme nada conoce o en una referencia que me parece bastante impactante de Fontaine el secretario de Chassi cuando dice hablando de los solitares de Port Royal posteriores un poco posteriores a Descartes bolitaños posteriores no había prácticamente ningún solitario que no hablase de los autómatos no les preocupaba golpear a un perro le daban bastonazos con total indiferencia y se burlaban de los que se compadecían de esas bestias como si sintiese dolor decían que eran semejantes a los relojes que los gritos que emitían a zurrarlos no eran sino el ruido de algún pequeño resorte que se había movido pero que todo ello sucedía sin sentimiento todas esas atracciones inagotables tenían su origen en el castillo del Duque de Luines se hablaba sin pesar de un nuevo sistema del mundo de Recar y se lo olvidaba entonces podemos ver que hay una conexión directa entre un tratamiento terrible que se dispensaba a los animales entendidos como máquinas y el cartesianismo sin embargo esta tesis la de los animales máquinas que ha sido criticada por razón y ridiculizada durante siglos aunque se apoya en el rechazo cartesiano a la existencia de una alma racional o demente en los animales y por tanto de genuinas representaciones cognitivas no está tan claro que se asocie o que se apoye en una carencia de sensaciones semejantes a las de los seres humanos en principio podría lo más razonable es decir Descartes estaba rechazando tanto la inteligencia animal como la capacidad de sentir de ese modo se oponía a la tradición aristotélica y de alguna forma seguía un poco los argumentos estoicos que estaban en sintonía con el cartesianismo sin embargo aunque casi todos los especialistas coinciden en que Recar rechaza la posibilidad de la convicción animal o sea que los animales no tendrían capacidades cognitivas de acuerdo con Descartes sin embargo no está tan claro que la concepción de la animal máquina refleje correctamente lo que Descartes formuló en sus textos y ahí tengo pues formulaciones de Doddingham de Vandraner no hay tantos órteres pero los hay que defienden que los animales en realidad no eran concebidos como máquinas ni en el caso de Descartes para empezar se puede señalar que la idea de la máquina animal igual que la de la animal que hay en nosotros como máquina orgánica no necesariamente apunta a la fría carencia de sentimientos y sensaciones sino que el sentido principal para Descartes derivado del griego y sólo adude al carácter móvil o semoviente de las sociedades designadas eso lo podemos ver por ejemplo en el artículo 6 de las pasiones cuando el ejercicio sigue incluyemos que el cuerpo de un hombre vivo difiere tanto de un hombre muerto como difiere de un reloj u otro automa es decir otra máquina que se mueve por sí misma la cuestión es que en principio no está claro que rechazar las capacidades cognitivas suponga rechazar cualquier digamos así capacidad mental limitada en los animales centrándonos en las sensaciones y estados objetivos en general esto es excluyendo lo que llamaríamos la conciencia reflexiva las modalidades activas de la mente sentimiento y voluntad en descartes sin embargo tal vez la interpretación tradicional del papel de los animales en el cartesianismo que excluye cualquier clase de cognición sentimientos y sensaciones parece menos compleja más patrimoniosa y concuerda mejor con el enfoque general de la física cartesiana si la mente es tan solo una cosa pensante y excluye cualquier atención a la extensión entre sus atributos y la sustancia extensa no tiene espacio para el pensamiento parece claro que ni cognición ni estados objetivos caben en la concepción cartesiana de los animales al respecto no lo voy a leer porque sería mucho tiempo pero podemos ver un par de cartas a Mersem la del 11 de junio y la del 30 de julio de 1640 en las cuales es muy empático descartes al decir que los animales no tienen en principio sensación o que la sensación es algo juramente mental y por lo tanto los animales se moverían se expresarían parecería que tienen sensación pero no lo entenderían eso para decir que en realidad hay textos en contra de lo que yo voy a defender ¿cierto? pero también a favor la cuestión es ese sería un poco como el inicio bueno eso sin embargo hay que entender esta concepción la que he mencionado en el trasfondo sobre el trasfondo de la cultura moderna con Aristóteles en concreto el corte nieto que entre inmanencia y trascendencia entre vida e inteligencia establece descartes en la modernidad siguiendo a los serenistas y pues en definitiva contraponiendose a Aristóteles en este marco hay que entenderse el desarrollo del mecanicismo cartesiano primero los trabajos de óptica y cosmología y después sobre todo para nuestros intereses central en los trabajos de fisiología contratada del hombre por la distribución del cuerpo humano en ese sentido cuando descartan rechaza las explicaciones cualitativas en definitiva del ilumorfismo aristoténico y cualquier referencia en causas formales o finales convierte la alma o destruye digamos cualquier idea del alma como principio biológico del calor vital y el movimiento como era en Aristóteles el alma ya no es ese principio que también estaba presente en plantas y animales ahora esas funciones que competen al mecanismo del cuerpo cuyas partes se someten a las mismas leyes físico-matemáticas que el resto del mundo extenso y además el alma empieza a concebirse como medio rechazándose la tradicional división jerárquica en parte sobre los diferentes tipos de alma bueno aquí tenemos un testimonio que ya leo rápidamente una partecita del tratado de hombre dice lo siguiente en Descartes a medida que estos espíritus penetran en las concavidades del cerebro se van progresivamente introduciendo los foros de su sustancia y de los nervios estos espíritus a medida que penetran o tienden a ir en mayor o menor cantidad según los casos tienen fuerza para variar la forma de los músculos en los que se insertan estos nervios de este modo da lugar al movimiento de todos los miembros sucede esto de igual modo que acontecen las lutas y las fuentes que decoan los partidos de nuestros redes ya que la fuerza con la que el agua abrió la serie del material basta para mover distintas máquinas o también para hacerla acercar algún instrumento o pronunciar algunas palabras bueno así sigue la cuestión es que todo lo explica Descartes en términos de movimiento de flujos o de líquidos de espíritus animales y no en términos de principios anímicos por decirlo así bueno la cuestión es que el alma empieza a ser concebida como mente rechazándose la tradicional división jerárquica de partes entre la humana racional abolutiva apetitiva que también tenían los otros animales etc y en ese contexto hay que ubicar el rechazo de Descartes al alma de los animales como recordaremos la tesis aristotélica era que los animales tenían un principio de vida sensación de imaginación y memoria apoyar a las dos otras dos almas o las dos partes inferiores del alma careciendo tan solo de razonamiento y de liberación aquí hay un par de referencias en la carta a René o por ejemplo la carta a Wittgen que son muy interesantes para ver como Descartes plantea a los animales como una suerte de autómatas y bueno el experimento mental del niño que solo conocía autómatas y demás pero vamos a dejarlo en el fondo lo que se estaba gestando era en el diseño de esta ruptura cartesiana era una nueva definición del ser humano y es que para Descartes podemos decir que los humanos tienen alma racional pero nadie quiere que los animales actúen del mismo modo en que la razón nos hace actuar dado que es la naturaleza la que actúan ellos de acuerdo con la disposición de sus órganos esto es del discurso del método que voy a leer y bueno para estar seguros de que hay una diferencia clara entre animales y seres humanos o animales humanos Descartes hace la misma referencia que hace el estritismo a la razón proferida y a la razón interior y habla de la capacidad racional de los seres humanos y su habilidad del ordenado de la razón y al lenguaje como una manifestación del pensamiento que los animales no tienen aunque tengan voz etcétera no me voy a detener en eso pero hay referencias a esto en el discurso del método en la carta de la carta de la carta y en la famosa carta de la carta del 5 de febrero sin embargo al decir que los seres humanos son los únicos que tienen mente y al distinguir claramente digamos o al eliminar el principio vital el arma como principio vital muchas cosas se perdieron y al tratar de recuperarlas estarían consagrados los trabajos posteriores de Descartes mi intención ahora es mostrar una lectura un poco distinta de Descartes porque hasta aquí el sentido utópico para decir que quizá no las cosas no sean tan claras como parecerían en principio al aburrir las sustancias o las formas sustanciales Descartes también elimina las cualidades reales de eso se deriva una estricta reducción del mundo físico la materia es homogénea pasando a entenderse como extensión de movimiento y pues no hay no hay cualidades no hay nada como formas sin embargo aun cuando el paradigma del autómata permite separar mejor al hombre de los animales esta vida desanimada parece tener un difícil acrobodo en el pensamiento cartesiano el problema se sigue si los animales no tienen mente si no tienen alma ¿cómo se diferencian los animales humanos y las plantas del resto de seres inanimados? dado que carecer de alma o digamos al no haber alma no habría un criterio que acudir para distinguir entre seres animados e inanimados nada cualitativamente hablando los distingue lo que es peor el alma humana de acuerdo con el propio Descartes como indica la carta Regius de mayo de 1641 el alma humana no tiene la función de animar al cuerpo puesto que solo es pensamiento por lo tanto nos encontramos con que una noción tan importante como la de vida parece no encontrar un acomodo parece desvanecerse al mismo tiempo estar ahí presente en el panorama cartesiano porque la vida nos permite distinguir a los animales animados de los no animados a los seres humanos vivos de los muertos pero resulta que aunque eso es lo que permitía distinguirlos o lo que permite distinguirlos no hay una noción no hay claridad respecto a cómo establece esa distinción sea como fuere llama la atención que lo mismo sucede con otras nociones centrales también relacionadas con la de vida como por ejemplo la de teleología es claro que Descartes deja de lado un concepto de teleología en la medida en que éste remite a las explicaciones aristotéricas para Aristóteles el desarrollo mantenimiento y reproducción de los animales y las plantas era la causa final a la que juntaban las partes de la alma vegetativa y sensitiva frente a ello en el mundo material de Descartes sólo se puede hablar de causación en términos de jobies entre corpúsculos dado que no hay formas que encarne a las causas finales pero aunque dejar casa de los fines sólo para el dominio del ambiente humano lo cierto es que esos fines vuelven a engajar en la descripción de los cuerpos vivos cuando Descartes habla de las funciones en general de la enfermedad y de la salud digamos así hay referencias a la teología constantes en la fisiología cartesiana y en las pasiones una forma de evitar esto sería en el caso de los animales no atribuir les fines propios sino decir que éstos actúan de acuerdo con un fin el del creador el del diseñador de la máquina Dios sin embargo el problema es que aunque Descartes está de acuerdo con que la vida se despliegue de acuerdo con un orden inteligente hay una disociación radical entre nuestro lobos y el divino hasta el punto de que los fines de Dios como lo dice Amersen en repetidas ocasiones a los seres humanos se nos escapa no podemos saber cuáles son los fines de Dios por eso no podemos apelar a ellos para justificar las conductas teleológicas de los animales de hecho este impas tiene un problema diferente y es que Descartes introduce de nuevo las finalidades sobre la teología especialmente el cuidado de la salud del bienestar etc. cuando habla de las pasiones y aquí sería el punto principal la entrada por la puerta trasera de las causas finales y la teología de Ani en Descartes está en la dimensión pasional del ser humano al describir la fenomenología de la unión mente cuerpo del ser humano Descartes le da a las sensaciones y a las pasiones un papel esencial a la hora de contribuir a la salud del hombre que es o tiene un carácter completamente teleológico pero es importante insistir que no es posible hablar de las pasiones sin referirse a la fisiología que les da soporte y la cuestión es que los animales tienen la misma fisiología que nosotros o una muy parecida configuración mecánica en ese sentido se puede decir que también para los animales está garantizada la comunicación de las impresiones de los sentidos al cerebro y el encadenamiento de reacciones internas y externas que la naturaleza o el hábito asocian a dichas impresiones y que llamamos pasiones por ejemplo el temor por decir algo uno vea un ejemplo que hemos dicho antes una serpiente que hay que pensar con la serpiente que no me han hecho nada mal pero uno ve una serpiente y puede sentir yo siempre pongo el mismo ejemplo tengo miedo a volar tengo terror he intentado que varias cosas para evitarlo pero me da el favor y cuando normalmente despega el avión siempre hay turbulencias y en un momento determinado el piloto dice no se preocupen las turbulencias no suponen un peligro para la seguridad del vuelo y en ese momento yo empiezo a sudar frío y a poner blanco porque eso se mueve y digo sí bueno quizá no hay ningún peligro pero bueno cuando muramos ciertamente no habrá ningún peligro más pero en este momento vamos a tener que hacer eso entonces empiezo a pensar en eso a hacer proyecciones a escuchar a la gente gritando todo ello está ligado digamos a las impresiones fisiológicas que son inseparables de lo que llamamos la pasión del miedo del temor las pasiones en Descartes y también nosotros tienen una dimensión claramente mental son percepciones evaluativas que nos permiten discriminar lo que es importante y lo que no en términos de supervivencia y bienestar pero no solo tienen esa dimensión mental también tienen una dimensión fisiológica ineludible entonces la cuestión es que de alguna forma si como Descartes le decía a Bull yo no le niego a la vida de ningún animal tampoco les niego el sentimiento en tanto que este depende de los órganos del cuerpo parecería que puede hablarse de pasiones en los animales sin la dimensión cognitiva o al menos sin la deliberación que nos caracteriza a los seres humanos como seres raciales bien eso me lleva al último punto bueno junto con las razones de filosofía natural y digamos las metafísicas que llevaban a Descartes a negar a los animales cualquier capacidad racional hay otras razones que son de tipo teológico que impulsan ese pensamiento eso se lo dice por ejemplo en la carta a Marques de Neucasse le dice a Neucasse para esto no tengo otra respuesta salvo que si pensaran como nosotros lo hacemos tendría un alto inmortal como la nuestra esto es improbable porque no hay razón para creerlo de algunos animales sin pensarlo de todos y muchos de ellos como las ostras y las esponjas son demasiado imperfectos para que esto sea creyente es decir si las esponjas marinas o las ostras pueden pensar también podrían ser inmortales por lo tanto estaríamos postulando una inmortalidad general que parece poco plausible en el pensamiento cartesiano o lo podemos decir al revés si los animales piensan como nosotros también nosotros seríamos mortales o muertos esa sería la preocupación definitiva que nos vienen como presos en ese sentido esas razones hoy en día nos parecen menos convincentes menos importantes ya no nos importa tanto creo yo distinguir a los animales humanos de los humanos por cuestiones de mortalidad o inmortalidad nos mostrar poco al payo y por eso mismo los argumentos cartesianos que son bastante flojos al respecto no nos traen muy a la cuenta sin embargo lo otro las cuestiones que tienen que ver con el carácter subjetivo de la conciencia que diríamos hoy o la dimensión fenomenológica de las pasiones que parecen mucho más difícilmente reducibles a procesos físicos sirven importancia en ese sentido la descripción cartesiana de la dimensión antropológica lo que diferencia de los animales de los humanos o animales no humanos de los animales humanos y la fuerza de debilidad de esos argumentos para negarle a los animales conciencia o aceptarla sigue siendo muy relevante y es que lo que parece innegable que Descartes tampoco lo rechaza es que los animales tienen conductas similares a las nuestras en relación con su entorno buscando lo benéfico y evitando lo dañino ponen así de manifiesto aunque Descartes lo negaría pero hoy en día diríamos ponen de manifiesto capacidades cognitivas y afectivas que la tradición previa al artesanismo también la reconocía tanto es así que el propio Descartes confiesa pues triste por decirlo de alguna forma que en este caso el método fracasa porque se supone que el método cuando digamoslo así despliega la verdad tenía que conseguir el asentimiento pero en el caso de los animales la gente contra su voluntad contra su deseo seguía reconociendo en ellos inteligencia por lo tanto el método fracasado por ejemplo así Descartes lo reconoció a la hora de eliminar esa convicción tan agregada que tenemos los seres humanos según la descripción que le da Moore los seres humanos de que los animales en realidad se tienen sentimientos y se tienen pensamientos pero son inteligentes más aún y ahí está el punto el propio Descartes que empezó afirmando haber probado que no hay pensamiento en las bestias termina admitiendo en la citada Cartabur al lío de su aceptación de la existencia de pasiones animales que sus argumentos eran tan solo probables y aquí con esta cita voy a encerrar y aquí con esta cita y aquí con esta cita es muy importante la lengua y los demás órganos de los sentidos como nosotros es probable que tengan sentimientos como nosotros y como el pensamiento está encerrado del sentimiento que agregamos hay que atribuir al subio un pensamiento parecido entonces Descartes empieza diciendo que ha probado que los animales no piensan y al final dice bueno es el momento más probable pero no dirá no lo puedo demostrar porque no puedo penetrar en el corazón animal eso es muy interesante porque si el corazón es extenso ¿cómo decir que no puede penetrar? la extensión no tiene ningún misterio no hay pensamiento desde la perspectiva más ortodoxa sin embargo no puedo penetrar en el misterio del corazón animal esa sería por decirlo así la misión de que la extensión quizá sea más enigmática de lo que uno pensaría el propio Descartes lo reconoce en ambos casos hay un caso muy famoso en las pasiones cuando Descartes dice a veces no sé si recuerdan ese ejemplo en las pasiones del alma Descartes mismo reconoce que el pensamiento es transparente y que uno se autoengaña porque puede haber fenómenos de autoengaño fenómenos digamos así enigmáticos por ejemplo el hombre que se acaba de quedar viudo y que por una parte está llorando pero por dentro tiene una cierta alegría es un poco feo pero al mismo tiempo hay una visión cartesiana de que hay una complejidad mayor en la que podríamos pensar en el pensamiento malo y sin que la es transparente a nosotros bueno dejando de dar todos los tópicos lo que quiero decir es que Descartes reconoce al final de su vida porque esto es casi el final de su vida que esos argumentos en contra del pensamiento animal eran tan solo probables y que probablemente los animales sin tener sensaciones como nosotros finalmente finalmente para cerrar mi exposición y con esto dar por concluir la charla y esperar un poco de preguntas que ojalá no sea fructífero señalaré que el otro punto de esta charla de esta conferencia ha sido mostrar que la relación entre los hombres y los animales en los discursos antiguos y modernos reside quizá en la cuestión del vínculo entre vida animal y pensamiento malo entre lo biológico y lo normal si para Aristóteles vida y pensamiento no eran opuestos sino que hay una afinidad entre lobos y vida animal que por ello es inteligible y entre lobos cósmico e intelecto humano que por eso nos hace inteligible a nosotros la vida animal no sucedería lo mismo con sus sucesores que empezaron a pensar que el acceso a ese lobo supremo era mucho menos fácil pero si ya no hay afinidad entre inteligencia cósmica humana y vida animal el mundo animal tendrá que caracterizarse por su alteridad y extranjera la modernidad heredó esa sospecha extremándola con un desconocimiento completo de los vines divinos y una reducción de la vida quizá una simple denominación impropia de la organización material aunque nuestra contemporaneidad y nuestros días parece que vuelven a restaurar la aproximación experimental a los animales del corte aristotélico y refundar una ética de la vida que les otorgue derechos a los animales no humanos sin embargo nuestro tiempo continúa siendo heredero de esa extinción entre vida e inteligencia de la que descartes y nosotros somos herederos muchas gracias aplausos gracias aplausos gracias Bueno, gracias. Si alguien, ustedes quieren hacer alguna pregunta, lo voy aquí tomando en cuenta y haré lo posible por moderar. Bien. Se ha seguido lo que he explicado, ha sido muy rápido. Al final me ha concluido el tiempo de fondo. Y he tratado de superar. Sí. El último comentario sobre el corazón animal. El último comentario sobre el corazón animal me hace pensar en la frase de Esquimosa. O sea, nadie sabe lo que puede un pueblo. Pero, mientras la materia, la extensión es emocional, como alto, ancho, largo, y un movimiento de posición, pareciera que no se puede sentar la brecha, no tanto entre materia y pensamiento, sino entre materia y apercepción. En el caso de Descartes, con la definición de materia que tiene, pareciera que por más que coquetee con salvar la brecha, fuera del todo imposible, pensado perfeccionamente, atribuir la percepción a la materia. O sea, siento que estas frases como la del capitán con su navío, y esto que coquetean con otras maneras de ver, pero que no sería posible de ninguna manera acomodarlas en el sistema de crecimiento artificial. Sí, tienes razón por eso, yo creo que hay una discusión grande todavía, y seguirá mucho mejor, quizá nunca estará sorda del todo. Porque, pues eso, hay manifestaciones, tanto en la sexta meditación cartesiana, como en las pasiones, como en la correspondencia con Elizabeth de Bohemia, como en Isabel, como en, digamos, varias declaraciones de Descartes en cartas, cuando distingue al nombre de un ángel, por ejemplo, y pues era así, y dice, no estamos, no solo, es que, no solo estamos como un piloto de su navío, sino que no somos, la razón nuestra no es carne de obeso, no somos como un ángel que estuviera llevando, no sé si yo, por ejemplo, esta mañana me caí, vine a la cárcel, me hice una herida y demás, y digo, tiene que ser el día, no me voy a rechar, no me caí, no estoy bien. Pero me caí y me duele, entonces, y el dolor que tengo no es el dolor que, digamos, no hago externo, sino que es algo que siento, siento de manera que afecta a muchas cosas que están relacionadas, ya no digamos, digamos que me afecta, de alguna manera, que no me afectaría, o sería extraño que me afectara, si una cosa fuera la materia y otra, básicamente, si estuvieran absolutamente separados, como plantean. Entonces, todos los intentos cartesianos de hablar de una noción cognitiva, de buscar como un acómodo a esa relación, quizá en la metafísica no encuentre, porque el propio Descartes es muy explícito en la parte de la distinción real, y parece que a mí no hay forma de darle como cobijo. Pero cuando habla de la noción cognitiva y de que el ser humano cotidiano, el ser humano real, digamos así, sabe, sin necesidad de hacer filosofía, o antes que el filósofo, que es una unión, y habla de la unión sustancial y demás, está planteando cómo dar explicación a eso. Yo creía que lograrlo con lo otro, yo coincido contigo, pero que hay muchos intentos y son planteos que quizá van a formar los seguidores posteriores, como Spinoza y demás, ponen abriendo el camino, pero hay un planteo, para el mismo tiempo, que se trata de salvaguardar la libertad, porque la separación material, yo digo yo, la separación material por materia de pensamiento, materia de pensamiento, extensión de pensamiento, es un intento de salvaguardar, digamos así, del mecanicismo, la libertad humana. Esto es, el ser humano tiene un ambiente y esa mente es extrafísica, digamos así, o está por fuera de la necesidad que rige una sustancia, unos corpúsculos. Y eso está bien, es interesante, por eso mismo también se explica el proyecto de investigación, porque si estuviéramos en un mundo absolutamente necesitado, sin ningún tipo de libertad, parecería que eso tampoco tendría alguna forma de articularse. Pero, al mismo tiempo que hay una preocupación moral, que trata de salvaguardar la libertad humana y demás, y el valor, en el sentido de la vida y de la investigación, también es cierto que hay una tensión, porque por una parte, ya no existe la explicación aristotélica, que hubiera sido una opción, y hay personas que ven a descartar esa enclave aristotélica, y dicen que la arma es la forma y demás, es la única forma que habría, pero esa explicación o el trilema, como dice la tri... la concepción triádica, o por decirlo así, las tres sustancias, que sería lo que propone Loddingham, que tampoco es muy satisfactorio. Hay varios intentos de explicar. En el fondo, probablemente lo que uno pueda decir, y a los autores contemporáneos dicen eso, y yo estoy más o menos de acuerdo, hay unas filósofas que escapando por la verdad, especializan Descartes, que propone eso, y es que, en realidad, en el ámbito metafísico, no hay respuesta. O sea, Descartes no es capaz de encontrar una solución, lo encuentra en el ámbito moral. Dice, bueno, del ámbito moral, de la psicología, podemos decir, del moral, hay una relación mente-cuerpo que se estrecha, y no hay, no hay dualismo, lo que hay es una cosa, una que se afecta mutuamente y ya, y ahí podría estar, digamos, una suerte de propuesta que va en camino después y que va a seguir otros autores. Pero la metafísica le faltan las herramientas, entonces él no es capaz de explicar cómo hay una unión, o cómo es posible que la relación sea, digamos, no de una piloto y un avión, sino que es una relación mucho más estrecha, y que las pasiones, digamos así, no sean, sino corporal y mentales, porque de alguna forma no hay pasiones que no tengan fisiología, necesitan del cuerpo para desplegarse, entonces no hay separación. Pero eso no en el ámbito moral. Si trata de explicarlo metafísicamente, no es capaz. Y el mismo parece como que dice, no, no, esto no tiene una explicación, es un misterio, no soy capaz de explicar cómo dos cosas pueden ser una. ¿Por qué? Porque yo no he separado, sino que físicamente no soy capaz de volver. Y en el caso de los animales, claro, el derecho es a separación radical, pero los animales es una extensión, ya, en la metafísica es muy claro. Sin embargo, en el campo de la reflexión moral, por decirlo así, de la psicología, parecería que eso no es tan claro. Y el propio Descartes, de alguna forma, deja ver que no lo tenía tan claro y que la metafísica tenía problemas para dar cuenta de lo que se puede descubrir en el ámbito moral. Y yo sí creo que hay una reflexión bastante profunda y que dio pie a toda una, digamos, una teoría de las emociones que tuvo resonancia en la psicología posterior, porque muchas veces nos olvidamos que Descartes es uno de los primeros teorinos modernos de las pasiones. Y las pasiones después fueron muy importantes y uno a otro, hay un, hay muchos autores que son en realidad autores del pensamiento cartesianos y no se mismo. Entonces, eso es lo que podría decir, en efecto, no hay respuesta, pero no quiere decir eso que no esté pensado. Podríamos. Gracias. ¿Alguien más que preguntar? Gracias. Gracias. No tienen como cuestionamientos. Juro que lo que he dicho no está tan bien. No, no hay que decir los cuestionamientos. Al revés. No, solamente si tenías algo que decir sobre la metría, que parece la radicalización de esa sesión cartesiana y sin embargo es un hedonista lo que pareciera sugerir una capacidad de percepción en esa máquina. No, 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 no. Muy complicado. No soy, no soy hijo de la metría, no te podría decir. Siente, porque suele leerse al materialismo como una, digamos, exageración de ideas cartesianas. Entonces, todo lo que tiene que ver con la máquina, con el cuerpo, como máquina, es una influencia que después deriva en la metría y el dejar de lado toda la cuestión mental y quedarse simplemente y toda la cuestión muy trascendente y quedarse solo con el cuerpo como máquina. Pero no soy decir por la conexión. Lo que sí puedo decir es que en el caso de Descartes, y eso es una cosa que aprovechemos que estoy aquí, se suele decir que Descartes es estoy con las pasiones y eso no es verdad. De hecho, el propio Descartes dice, yo no soy como esos filósofos desalmados o fríos que niegan las pasiones o que quieren eliminarlas y se refiere a Seneca y a los doctores, de hecho, está hablando con Elizabeth de Bohemia que es una mujer muy inteligente que tenía muchos problemas y, pues por la caracterización que nos da su vida de melancolía y su vida de depresión que vivimos hoy. Y Descartes trata de dar consejos terapéuticos filosóficos una suerte de autoayuda o algo así. Trata de dar consejos y los consejos que le da van en el plano de hay que vivir apasionadamente. De hecho, aquí las pasiones son lo que da sentido a mí, le dice Descartes literal y cuanto más vivas son, mejor. Cabe de controlar la relación que hay que control, pero frente a la la respuesta histórica de eliminar las pasiones porque son errores de juicio en general, lo que propone Descartes es algo muy interesante porque él dice la vida vale la pena vivirla con las pasiones. O dice el Chalut, he examinado las pasiones y las he encontrado casi todas buenas. Lo único malo es, digamoslo así, y ahí no sería tan cercano a lo de lo mismo, no controlarla racionalmente, hay un control, pero el control tampoco es directo, o sea, no es la razón la que dice así, sino que él habla del que me da atención y de un control indirecto. El ejemplo que pone, que a mí me gusta mucho y quizá lo hay en escuchar y es una anécdota bonita, Descartes cuenta, a Chalut le cuenta en la carta que cuando él era niño se enamoró de una mujer que tenía un defecto de visión, que tenía, era estrábica, tenía un ojo que miraba, digamos, en tal dirección, pues, no correcta, un ojo miraba para un lado y para otro, y esa afección, digamos, de niño, que había, que no se le había quedado grabada en el cerebro y siempre que había una mujer estrábica le atraía, sin conocerla de nada, hasta que se dio cuenta de que eso, en realidad, digamos así, atendiendo, no por una cuestión racional directa, sino atendiendo a ese, digamos, a ese episodio de su infancia, logró corregirlo, logró, digamos, moderar esa pasión por las mujeres estrábicas, jurídicas, y todo. Esa pasión, digamos, la logró, pero no la logró moderar racionalmente, la logró moderar por medio de la atención, por medio de la sugerencia de otras imágenes, digamos así, que permitieran dar otro tipo de vínculo, porque los vínculos del hábito, los vínculos de lo fisiológico como mental, para Descartes, se pueden modificar por medio del hábito, pero es una modificación siempre en directa, entonces, en algún sentido, no conecta directamente con el hedonismo, pero sí conecta con una lectura muy, digamos, cercana a las pasiones que las ve positivas y que considera que se puede al menos realizar un tipo de control, pero no es un control inmediato ni directo, sino que es un control indirecto. Bueno, eso es lo que podría decir y yo siempre al respecto. no es un control indirecto, Hay dos naturalezas, hay una naturaleza bruta, es una naturaleza animal, y eso se puede caracterizar en unos maneras diferentes. Y hay una naturaleza de creencia, de la comisión, de la creación de la naturaleza. Estoy interesado en paradescratos y también en el mundo clásico. Si hacemos un experimento, que tomamos el ser humano y dividimos esas dos naturalezas, la naturaleza animal bruta que tenemos, dividimos de nuestra naturaleza inteligente y personal. Y pongamos solamente la segunda naturaleza, la inteligencia, en como un otro ser que no es implementado en un cuerpo animal. Y la pregunta es, si ese ser sería igualmente inteligente, igualmente irracional, etc., como un ángel, si esa inteligencia sería perfecta, o si en esas concepciones de descargas del mundo clásico hay un reconocimiento de las restricciones, limitaciones o imperfecciones de la inteligencia humana, más allá del hecho que esa inteligencia es implementada en un cuerpo animal. Una buena pregunta. Vamos a ver. En el mundo clásico no lo tengo tan claro, pero en el caso de Cartesiano, de carácter tiene que hay dos modos principales del pensamiento, que son el entendimiento y voluntad, que son independientes del cuerpo, según él. O sea, que podría haber una mente pura sin cuerpo que tuviera entendimiento y voluntad. Pero los otros modos, modalidades, o la sensación, pasiones, imaginación, requieren de un cuerpo para desplegarse. Es decir, sin cuerpo no habría eso, no habría forma de desplegar la imaginación, por ejemplo. Entonces, en cierto sentido, los ángeles serían limitados desde la perspectiva cartesiana, porque aunque pudieran tener un entendimiento superior al nuestro, a lo mejor, carecerían de algunos modos o las pasiones. Los ángeles no tenían pasiones. Lo cual puede ser malo, puede ser bueno desde la perspectiva quizá, pero desde la perspectiva cartesiana no es tan bueno, ¿cierto? Porque para el descarte de San Miguel, al final, eso lo restró en algún momento en otra carta y dice, bueno, ¿cómo sería un ángel que no tuviera cuerpo y demás? Pero al final, no sé, a veces son preguntas que no las puedo plantear, porque más allá de lo que es capaz de la filosofía de investigar, según él. Pero, de todos modos, lo que es claro es que no tendrían, por ejemplo, eso. Los modos del pensamiento que requieren del cuerpo para desplegarse. En ese sentido, entendimiento y voluntad no serían, digamos, todo lo que explica, porque además en la segunda meditación, de cara dice claramente que soy una cosa que piensa, siente... En fin, muchas cosas, no solo piensa, no solo entiende, sino que además quiere, no quiere, imagina y también siente. Entonces, en ese sentido, el ser humano, desde la perspectiva cartesiana, sin cuerpo, al menos dejando volar la imaginación, en términos no lo sé, sería una mente limitada, le faltarían modos, modos que solo se despliegan con el cuerpo. Pero, la limitación ya está presente, aun cuando no tenguéramos cuerpo, porque para dedicar frente a otros pensamientos, el entendimiento es limitado. Porque ese limitado para descarte es un definido de la voluntad, por eso el error. O sea, el error para descarte surge, en nuestro caso, de que tenemos un entendimiento limitado o finito, y una voluntad indefinida, y eso no depende de tener cuerpo, igual que no tuviéramos cuerpo, igual nos podríamos equivocar, porque tenemos una voluntad que nos lleva más allá de lo que el entendimiento capta, clara y distintamente. Y nuestro entendimiento no lo capta todo, porque hay una cierta humildad epistémica en cartesianismo, que indica que el ser humano no sabe tanto como postioso. Entonces, en cierto sentido, te podría decir, las limitaciones del ser humano en descarte no dependen solo del cuerpo, dependen de la concepción cartesiana de la mente, que entiende que el entendimiento es limitado y está sometido a la posibilidad de error por medio de la conjunción, entendimiento voluntad, voluntad indefinida, mente o entendimiento, perdón, finito. Y, en ese sentido, el error no es fruto del cuerpo, sino que es fruto de la configuración que Dios nos ha dado por la clase. Pero, además de eso, el hecho de tener cuerpo nos permite ser más, en cierto sentido, que los ángeles, aunque eso estoy arriesgando porque no lo sé si descartes diría eso, pero nos permite tener modalidades que no habría si no tuviéramos cuerpo. Esto es, para descarte los seres humanos no podrían imaginar, desde la perspectiva que tienen, o no saber cómo sería imaginarse un cuerpo. Pero, en ese sentido, somos mejores que los ángeles, no sé, tenemos más cosas que los ángeles. Al principio, no sabía cómo ponerle descartes. Y, claro, de otra manera, pues como todo, no pueden pensar, no, pero no es imposible que Dios hubiera creado seres que podían imaginarse un cuerpo, claro. Pero, digamos que, al menos, tal y como lo ha conseguido descartes, el hecho de tener un cuerpo no es malo, no es limitante, no es algo que nos haga menos capaces. Nos hace capaces de despegar modalidades que sin cuerpo no se despegarían. Y, además de eso, en realidad, la limitación humana no procede del cuerpo, sino que procede de sí misma, de que es una mente que es limita. Eso podría decir, y que no es capaz de responder a preguntas como, por ejemplo, si el número de estrellas es para limpiar, o sea, sí. Pero eso no significa que el cuerpo sea una limitante. Así como, por ejemplo, un pensamiento biológico, sí, el cuerpo es una limitante, yo no creo que descartes en ese sentido sea platón. Es decir, el cuerpo no es necesariamente una barrera. Las barreras las tenemos porque somos criaturas y no Dios. Pero eso es lo que podría hacer incluso. Bueno, yo quisiera preguntar... ¿Se oye? Sí. Sí. Es que en la segunda conferencia hay como una especie de continuidad o más acertamiento en el intelecto de animales y seres humanos, en el ejemplo de Aristóteles. Cierto. Debido a que están como metidos o incrustados dentro de un lobos o un cosmos. Sí. La pregunta es, entonces, si Aristóteles hace una diferencia entre la vida y la no vida en estos términos. ¿Hay causariedad final también en la física o hay si se traza una división entre lo vivo y lo no vivo? Esta metáfora del arte como una acción intencional que organiza las cosas con cierta finalidad que encontramos en la vida, ¿cierto? Sí. Hechos paralelos. Pero abarca también todo el resto de lo que es que en la física escribió con causas finales, como cuando las cosas buscan su lugar, que en este cosmos alza hacia el centro o eléter hacia arriba. ¿Es tú? Sí. Yo creo que por ahí dirá, no soy especialista en Aristóteles, pero yo diría que la respuesta va por ahí. Es decir, la idea es que el lobo lo permea todo, tanto lo vivo como lo inanimado. Es decir, de hecho, el éter, por decirlo de una forma, que constituye las estrellas, o que es el material, o componente, el elemento, que constituye las esferas celestes y constituye las estrellas, es aquello que también constituye el semen. El calor, el mismo calor que hay en el éter, está presente como principio activo en el esperma. Entonces, el éter y el esperma comparten el mismo calor como principio activo. Y en cierto sentido, lo que yo entiendo ahí es que Aristóteles está indicando que hay una suerte de continuidad o de permeación del lobos, que por eso mismo hace que las cosas no sean inteligibles, porque nosotros estamos permeando. Tenemos lobos, pero es un lobos que es divino, por decirlo así, el mundo está hecho con esta imagen. Nosotros captamos el mundo porque somos inteligentes, pero captamos ese mundo porque es un mundo inteligible que se da a conocer. Hay una suerte de coherencia o correspondencia. Y uno podría pensar que, en efecto, el cosmos no carece de causas finales. Digamos que no hay una separación muy clara, aunque Descartes, perdón Aristóteles, distingue entre lo animado y lo inanimado, pero en la escala definitiva, la parte inferior de esa jerarquía, lo inerte, prácticamente no está negando que pueda tener vida, porque por eso son los fenómenos de generación espontánea. No podría ser que fuera generación espontánea si el principio de calor no estuviera tan imposible presente ahí en lo que es inanimado. Entonces, lo inanimado, inanimado, al final resultan como difícilmente separables. En el fondo, todo está permeado por el lobo. Subasino entendería yo, que va a razonar lo permeando y no solo a los seres humanos, sino a la naturaleza, que por eso nos es compostible. Y sí, yo pensaría que la distinción, en el caso histotémico, entre vida e inteligencia no es tan clara. La inteligencia lo permea todo, y aunque hablamos de cosas vivas y de cosas no animadas, sin embargo, esa inteligencia ordenadora está por detrás de todo. Y en algún sentido, lo inanimado y lo animado tienen cierta relación. Por eso mismo lo podemos conocer. Y por eso mismo, como dije también, el ser humano, por decirlo así, el ser humano, como ser más inteligente, no deja de tener una afinidad constante con Dios. Y de hecho, uno podría pensar, hay algo muy interesante ahí, y es que si lo piensas bien, ¿cuál es la finalidad del ser humano? La felicidad. ¿Pero qué es felicidad? Un buen demonio, un buen demonio, un buen dios. La idea es que la felicidad máxima es acercarse a Dios, porque hay una correspondencia, digamos, que en todos los niveles está presente ese locus. Incluso la finalidad del ser humano, que es ser feliz. El ser feliz, en definitiva, es asimilarse la vida teorética, asimilarse a Dios, parecerse a la vida de los dioses. Es decir, de alguna forma, asimilarse a aquello es lo que procede a Dios. En ese sentido, pues sí es lo difícil la separación animado y inanimado, si entendemos por ello, o si vemos que la inteligencia está detrás de todo. ¿Por qué le dije este tema? ¿Por qué le dije este tema? Ah, bueno, es una buena pregunta. No sé, en principio, a ver, a mí me atrae el mundo moderno, me atrae la institución moderna, y me atraía mucho, me atrae mucho la relación Montaigne-Descartes, sobre todo por la cuestión del esteticismo, eso fue el inicio de mi estudio, me interesó siempre mucho las figuras o los pensadores escépticos de la modernidad temprana, y hay una discusión muy grande que, por ejemplo, sus cita de él en la entrada de los audicionarios, Pierre Bale habla de la disputa sobre la inteligencia de los animales, y los dos elementos principales son Montaigne-Descartes, los seguidores de Montaigne y los seguidores de Descartes. Entonces, el debate, digamos, estaba ahí. Mi trabajo ha ido sobre todo para ver cómo, de alguna manera, ese debate, ha ido la modernidad grabándose y cuáles son sus elementos, pero también me interesaba, digamos, aparte de la cuestión historiográfica, como me interesaba Montaigne y Descartes en ese aspecto, han discutido claramente, hay un diálogo claro. Además de eso, me interesaba también porque siempre he creído que hay que leer la historia viendo aquello que nos resulta distinto de lo que nosotros pensamos, digamos, que lo que nos puede sorprender, porque nos puede quizá ayudar a pensar de modos más amplios, y yo creo que es un tópico pensar que Descartes defendía que los animales eran máquinas. Y, de alguna manera, a mí los tópicos siempre me hacen sospechar. Entonces, me dije, bueno, ¿y si investigo esto y descubro que en realidad ese tópico no es tan cierto? Entonces, que Descartes no tan claramente defiende que los animales sean máquinas, sino que puede haber una cierta confección de sensaciones y emociones y unos animales en el pensamiento cartesiano. Eso me permitiría repensar la herencia que tenemos de Descartes, y de alguna manera, quizá ver a Descartes con dos ojos distintos, más nuevos. O sea, mi interés, como siempre, digamos, ha sido cuando miro la historia, es volver a mirar a los autores y tratar de cuestionar los tópicos que habitualmente utilizamos para hablar de ellos. Entonces, lo que dice Descartes es el dualista y igual. Hay otros elementos más allá del dualismo. Descartes es el, lo que sé, el defensor de los animales máquina. Pero hay otras cosas que no son eso de animales máquina, o a lo mejor hay otros elementos. Entonces, va un poco por ahí. He estado estudiando las pasiones del alma para discutir la constitución tópico del dualismo cartesiano, y a su vez, eso me ha llevado a este punto. En cuanto a intereses contemporáneos que relacionan con eso, sobre todo es el tema de la conciencia que me atrae. Si te fijas, hoy en día sigue siendo una discusión muy grande quién es la conciencia y si los animales tienen o no conciencia. Bueno, pues ese debate ya ha estado de alguna forma presente en el mundo moderno. Entonces, me interesó ver rastrear como los orígenes de ese debate en esos autores. Un poco más, más que nada, fue a su interés por descubrir un tema actual, pues el de la conciencia y sus problemas, y el hecho de que se sigan discutiendo si los animales, no ya si son inteligentes o no, porque hoy en día casi nadie discute, creo yo, que los animales tienen capacidades cognitivas. Pero sí hay una discusión grande sobre si tienen conciencia o no, y que significa que tienen conciencia. Entonces, sobre eso hay una discusión muy grande todavía. Y me parece que el origen de esa discusión lo podemos rastrear hasta Descartes, pero no necesariamente Descartes es el vicar o el maduro de la película, como suele ser la lectura típica, sino que a lo mejor es ahí que nos permite continuar pensando y a lo mejor ver de otra manera esa discusión o ese problema que me pareció bastante interesante y todavía no resuelto. Gracias. Sandra y David, también sabemos que allá te estás esperando, después de las dos preguntas, salimos que allá te estás esperando ahora y la que está caliente no se puede enviar. Si hay... Si, aquí... ¿Qué? Gracias. ¿Qué? Si hay una discusión que hay diferentes sentimientos y, por ejemplo, si no hay muchos actos del dolor si no hay muchos animales que sienten dolor, como puedo conciliar eso con la discusión de que el dolor sea una auto-obsticción, en primera persona que, digamos, yo puedo decir al otro que tengo dolor, pero realmente hay que saber cómo es el dolor que tengo, solamente soy yo. Y, digamos, eso sería lo que se suele llamar como la incorregibilidad de ese tipo de predicados. ¿Cómo conseguir eso? O sea, en posibilidad que, digamos, surge ese diseñador del error que me duele, que sufría las predicaciones y la posibilidad de asistir el dolor a los animales cuando ni siquiera puedo hacerlo con el otro ser humano, porque incluso tiene un problema para decir, como, ¿será que sí piensa o es un autómata y la otra solución que estás haciendo es como por analogía? No hay como un paso ahí, legítimamente, y aún así como sería, entonces, con los animales que son aún más distantes, en el sentido que ni siquiera se parecen y no sería la otra solución tan sencillo de las meditaciones. Es una muy buena pregunta, la verdad es que no tengo muy clara respuesta. O sea, yo creo que, por una parte, aun cuando es cierto que el argumento para analogías que lea Descartes en las meditaciones y es un argumento problemático, muy problemático, no es el único argumento que utiliza y distingue, por ejemplo, digamos que en las pasiones, por ejemplo, y no solo, aparecen referencias a que el otro sé que piensa, sé que es un ser pensante porque tiene un libro de abedrío, porque hace cosas, digamos, independiente de lo que yo quiero. De alguna forma, la libertad del otro, y el hecho que me puede perjudicar o que me puede favorecer, moralmente hablando, también dotaría o me daría sospechar que hay inteligencia, porque hay una cierta independencia y no es posible reducir al otro a algo nomológico, no podemos buscar como las leyes que rigen las conductas del otro de manera clara, como si podemos hacerlo en el caso de los elementos del mundo físico, material o material. Entonces, de alguna manera, hay otras reflexiones, creo, en Descartes, que tratan de hablar de que el otro existe, la alteridad, por ejemplo, así, más allá de la analogía, y, digamos, saliendo del solipsismo, pero eso nos llevaría un poco lejos. Digamos que hay algo, pero además de eso, uno podría pensar en que en realidad es cierto, es difícil establecer dolor en el otro total, en la alteridad absoluta, que sería el animal, dado que con él no puedo establecer ese tipo de conductas, o no puedo ver, porque no tiene deliberación, no tiene capacidad de deliberar o de hacer cosas distintas, según Descartes, no tiene voluntad y tampoco entendimiento, por lo tanto, no sería sujeto a ese tipo de pruebas que nos permitirían discernir que ese otro también piensa como yo, porque uno no piensa. Difícil, sí, es verdad. Lo que pasa es que, para Descartes, las pasiones no son solo un fenómeno mental, sino que, digamos así, por ejemplo, el odor o el miedo, también es algo corpóreo, y se manifieste, claro, que uno podría pensar, bueno, pero el corpóreo puede estar desconectado, pero curiosamente, Descartes en las pasiones del alma indica que no, que el miedo, digamos que uno no siente miedo porque el corazón late más a prisa, sino que el corazón late más a prisa cuando tiene la sensación, o digamos, la pasión del miedo, del temor, y no se puede separar una cosa de la otra. Por una parte está el elemento evaluativo, algo peligroso se acerca, y debo evitarlo para poder vivir mejor, más tiempo, y por lo tanto tengo miedo, ese elemento evaluativo está, pero es separable del elemento fisiológico que está vinculado a él. De alguna forma es corpóreo mental, eso dice Descartes, que no la aclara mucho, pero digamos que el punto es que no puede haber unas sensaciones, que pasiones sin cuerpo no podrían haber. En ese sentido, el dolor sería algo no realmente mental, sino que aquí tendría que ver con lo fisiológico y con reacciones fisiológicas que puedo establecer por medio del experimento, por decirlo así, o sea, experimentalmente veo que siempre que hay dolor hay determinadas reacciones fisiológicas, que sea la estimulación de las fibras T o algo así, no, en fin, eso es otra cosa. Pero digamos que uno podría desde allá algo que permite discernir experimentalmente que hay dolor, pero queda la pregunta de, bueno, ¿es seguro que hay dolor? Porque podría ser un mutante, un zombie, etc., pero los ejemplos de los zombies y demás que la filosofía moderna se utilizan para decir que a lo mejor uno podría tener una estimulación de las fibras T y en realidad no sentir el dolor, sino mucho placer. Creo que yo he dicho, si es masoquista, a lo mejor en realidad es verdad. Entonces digamos que el punto es que el dolor tiene una dimensión, como tú dices, fenomenal, digamos, interior, mental, que parece que en el caso del animal no se puede establecer, pero Descartes no llega tan menos. Para Descartes hay un vínculo corpóreo mental que significa que cuando se dan determinadas reacciones fisiológicas hay dolor. Entonces la manera de establecerlo sería sentimental. ¿Que es problemático? Sí, pero no tengo otra respuesta al respecto. Es decir, no veo que Descartes proponga algún tipo de respuesta porque en el caso de un animal, porque es otro, o en el caso de cualquier otro, puedo saber que tiene dolor cuando es algo interno. Para Descartes no es solo interno, es algo que está vinculado a lo fisiológico. Por lo tanto, hay, digamos, evidencias físicas que permiten discernir que el animal siente dolor, podríamos decir. Lo cual, como digo, es problemático por lo que hemos dicho. Uno podría decir, puede ser un animal mutante o un ser humano que no tiene, o un zombi, cierto, un animal zombi o un ser humano zombi que tiene las manifestaciones fisiológicas de dolor, pero no siente dolor. Bueno, eso sería una producción de Descartes, pero lo podemos. Gracias. 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 Descartes. Gracias. 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 Descartes. Descartes en el tratado del hombre. Por qué se produce una fijación de determinados rasgos de una persona. Por qué me produce una fijación que, digamos, hace que me gusten las mujeres con determinado defecto. Él lo explica en términos fisiológicos en el tratado del hombre o en la descripción del cuerpo humano. Y lo que quiero decir con eso es que Descartes propone explicaciones científicas, aunque fueran muy entidadas, no sirvemos erradas, pero explicaciones científicas a conductas que antes eran consideradas de otra manera, es decir, desde perspectivas irracionales. Esto es, a mí me parece atractivo el tratamiento que hace Descartes de las pasiones, porque es un tratamiento que trata de combinar los estudios más cuidadosos de la época sobre la fisiología, mecanicistas, con elementos de psicología más o menos realista e intentos, digamos así, de tipo moral, es decir, mezcla moral, medicina, psicología, diríamos hoy, de una manera que me parece muy apta y que trata de sortear otros tipos de explicaciones. Pongo un ejemplo. Habitualmente se dice que Descartes equivocó, y es verdad, a la hora de concebir cómo funcionaba el corazón, por su propio mecanicismo, y si de Harvey sí que lo hizo bien, lo que no olvida es que Harvey defendía la explicación microcosmos-macrocosmos y que tenía unas concepciones mucho más, digamos así, impropias, mucho menos científicas que el propio Descartes. Que Descartes se equivocó y que se dejó llevar por su teoría mecanicista frente a la observación es cierto, pero la explicación cartesiana es mucho mejor, en cierto sentido, que la explicación de Harvey, que aunque se basa en la contemplación y en la experiencia, está incisionada por teorías que son absolutamente, digamos así, previas y en muchos sentidos cerradas. En cierto sentido, me parece que la propuesta cartesiana, aun con sus errores, es más atractiva. Eso es lo que podría decir, y es una propuesta que en cierto sentido trata de romper, rompe de manera clara, con toda la herencia aristotélica en aspectos como es. Y eso me parece valioso. Entonces yo diría, aunque equivocado y rápidamente, cuando se avanzó con el uso de los microscopios, se dejó de lado todos los espíritus animales y demás, porque se dio cuenta la gente que los nervios no tenían huecos, que eran como tubos y demás. Pero digamos que aunque los errores de Descartes son de punto, la perspectiva de mezclar ciencia y filosofía me parece alta. Que lo logra un error bien, pero que lo intenta, y al menos en el caso del análisis del cuerpo humano y de las pasiones, lo hace de manera muy estricta y me parece una postura que todavía debemos de practicar, es decir, combinar aptamente ciencia y filosofía, eso me parece valioso. Bueno, de nuevo, gracias Vicente, gracias a todos por haber venido aquí saliendo a la izquierda, hay una mesa que no se ve mucho, pero ahí está con cosas frías.